Comenzando por las bolsas europeas y los principales indicadores que dan justamente una pauta de cuál ha sido el comportamiento de ellas. El IBEX 35 en alza, 1,7%, 1,73%. El principal indicador de la bolsa de Inglaterra, donde operan las principales 100 empresas, 0,59% de suba, el DAX 40 en Alemania, 0,13 arriba, el CAC 40 en Francia, 0,55% de suba, también el principal índice de la bolsa de Milán, 0,87% de alza, sin el SMI de Suiza, 0,65% también arriba. Mientras que la única baja en Europa fue el IBEX 25 de Holanda, que cayó 0,03%. Vamos a ver qué pasó en Asia, con los principales índices bursátiles. Comenzamos por el Nikkei 2,25% de Japón, 1,3% de caída. El Hansen de Hong Kong, con una baja del 1,34%. También cayó el Cospi de Seúl, en Corea del Sur, 1,56%. En el índice de Shanghái, en China, la baja fue del 0,62%. Y el China A50, también hoy tuvo una baja del 0,88%, confirmando la tendencia bajista en los principales índices bursátiles del continente asiático. Y vamos a cerrar esta recorrida por América. Aquí comenzamos, con el Bovespa de Brasil, que no tuvo modificaciones. El IPC de México, 0,25% de suba. Lo más destacado estuvo aquí en la Argentina, con el Merval, subió 4,78%, confirmando la absorción de las noticias políticas que se produjeron ayer. IBSA de Chile, 0,60% abajo. Lima Igra de Perú, 0,27% de retracción. En Colombia, el Colcap, con una suba del 0,67%. El IBC de Caracas, en Venezuela, con una suba del 1,54%. Los indicadores, los índices en los Estados Unidos, registraron bajas hoy. El Dow Jones cerró abajo 0,86%. El Nasdaq, que además de índice, es bolsa, 1,08% de caída. Y el S&P 500, 0,6% de baja. Vamos.